Siempre me puedo ir pelando, ¿no? ¿Te apuesto que no puedo ir pelando, Matías? Sí, se puede. ¿Apuesto por mil pesos que sí puedo? ¿Apostamos? ¿Apostamos? ¿Le voy a mandar el grupo de primo, no? Oye, ¿apostamos mil pesos? Ya, pues. Ya, pues. ¿Te apuesto que sí subo? Y si no, tú ganas la pasta. ¡Mega raíz!